de Macorís en el mercado, con el mercado a lo largo de la gestión de Alex Díaz y también cuando estaba la otra alcaldía en busca de organizar el ayuntamiento, de organizar el mercado. No fue posible, si se quiere, sabemos que a veces el nivel de educación o de necesidad económica también, de no cerrar, de no organizarse, que este es el puesto mío, que yo tengo tantos años aquí, que tengo un derecho adquirido. Por razones como esta y otras tantas, el mercado en San Francisco de Macorís no ha sido posible resolver la contaminación que hay ahí. Aparte del COVID, siempre hemos entendido que hay un foco de contaminación mayor en el mercado municipal. Es el momento propicio para hacerlo, qué bueno. Luego de que, como bien decía Canela, bueno, primero es higienizar, luego veremos las medidas. O sea, cuando se higieniza el mercado, se supone que habrá un ordenamiento de cada puesto, qué porcentaje, como preguntaba ayer Jan, o qué cantidad se van a ir dando a por turnos, quienes vendan esos servicios de comida. O sea, ¿qué se va a hacer? Sabemos que del mercado municipal se suple una parte importante de la ciudadanía. Todos, o la mayoría de colmados del pueblo, se abastecen del mercado municipal. Y ustedes se imaginan un mercado contaminado, con el brote, los pollos, las frutas, los víveres, y que toda esa transmisión llegue a los diferentes barrios o sectores, comunidades de la ciudad. ¿Qué pasaría? Pero una cosa catastrófica. Nada más importante Bueno, lo que se demuestra es que no hay un plan de emergencia para manejar crisis. No lo hay. Y quien tiene que tomar la iniciativa es el Ministerio de Salud Pública. Y no tiene un plan de manejo de crisis. Eso es triste. Eso simplemente raya en lo inverosímil. ¿Cómo es posible que a esta época no haya un plan de manejo de crisis? Todas las instituciones gubernamentales y todas las instituciones de gobiernos municipales tienen que converger a ese organismo para que desde ahí se tracen las pautas de manejo de crisis? Qué lamentable. Así es. Pero yo quiero decirle a la gente que en lo que eso se resuelve, ahí tiene toda la razón de que no hemos visto a las autoridades tomar y llevar la delantera, específicamente las autoridades de salud y el propio gobierno, llevar la delantera con medidas claras que todo el mundo las vaya acatando. No hemos visto esto. Ahora bien, si usted va a cualquier colmado a comprar, lo primero es póngase sus guantes. Cuando usted llega a su casa, saque eso de la funda. La funda, si la puede quemar, quémela o bótela, ¿verdad? En un lugar seguro. Y los plátanos, los plátanos desinfecten, lávelo con jabón de cuava. Y si usted le echa cloro, le echa jabón de cuava. Por ejemplo, en mi casa yo los lavo con jabón de cuava. Todo lo que yo traigo, incluso los huevos, los meto ahí en una cuestión con agua, los lavo con jabón de cuava y después le tiro alcohol por si acaso. Bueno, te voy a contar. Nosotros acá tenemos en el fregadero del patio un envase con jabón de cuava. Agua, ¿verdad? Una alabaza, como se dice. Y ahí se limpia todo. Todo lo que viene de la calle pasa directamente ahí, se limpia. Incluso lo metemos por el patio, no lo metemos por la casa. Claro, incluso por ejemplo. Luego, luego le sacamos el jabón con agua limpia y ya está. Incluso hasta los viciosos de aquí que fuman las cajetillas de cigarrillo deben pasar por ese procedimiento. Claro. Todos los productos, incluyendo por ejemplo lo del supermercado, lo que usted no puede tirarle agua, bueno, pues tírele cloro, tírele alcohol, que hay muchísimas formas de desinfectar. Y cuando usted salió para la calle, que llegue, esa ropa, quítesela, déjela en el patio. En el caso mío, yo la entro en un cubo con agua hirviendo, luego la saco, la lavo y la pongo al sol y la dejo por lo menos tres o cuatro días ahí. Cuestión de evitar que el virus se mantenga vivo. Y entonces yo, ¿verdad? Y los zapatos. Claro, claro. Yo me pongo una bota de goma. El vehículo, todo hay que desinfectar. Claro, todo. Mira, tú sabes qué cosa me resulta chocante, que antes de beberme una cerveza tenga que bañarla. Sí, lamentablemente así es todo. Hay que bañar la cerveza antes de bebérselo. Es increíble. El supermercado, compra sus libras de pollo en el colmado, en una, en un, en un, está donde se echa, un utensilio, una cantina, como sea, échale sus gotas de cloro. O sea, si es un producto, como decían los muchachos, que no se puede lavar, pásele su toallita con cloro. Los colmados no están tomando precauciones como debería de ser. Muchos de ellos, por ejemplo, acá por donde vivo, sí, vemos los muchachos, los delíveres que andan con sus guantes, que andan con sus tapabocas. Pero, por ejemplo, hay otro que me decía, le decía yo, mi don, cuídese. O sea, tome la medida. ¿Cómo? ¿Qué medida voy yo a tomar? Digo, es el que quiera, porque yo tengo el guante, agarro el teléfono, en el teléfono, si ya el virus tiene el teléfono y te acerque la boca. Bueno, pero es lógico, uno lo piensa, ¿verdad? No, pero que el teléfono hay que desinfectarlo. Claro. Si tú, por ejemplo, vienes de la calle, Carolina, lo primero que yo hago es que le quito el forro a mi teléfono y lo desinfecto con alcohol. No, el colmado, recibiendo los pedidos. Y si aguantan agua, y si aguantan agua, tírales agua. Miren, claro. Miren, señores, si estamos en la... Hay 50 llamadas al colmado, al delivery. Él está con el guante, me dice el amigo Tom. Dice, ¿tú crees que yo cogiendo el teléfono cada vez que me entre una llamada voy a estar con un pañito? O sea, la gente no lo hace. Por más que nosotros digamos sí que hay que hacerlo. Una gente cogiendo un teléfono con un guante ya contaminado. Tiene que ser súper estricto. En esos comentarios que ustedes están haciendo se ve todas las medidas y qué complicado se nota. Por eso hay que clasificar a una persona para que salga a la calle. Porque el problema es salir a la calle. El salir a la calle es salir a una guerra. Es estar en un campo minado lleno de explosivos. Tú sabes, tú sabes, Fulvio, lo que yo hice. Hice algo como... Tú te recuerdas de los coladores que usaban en el campo, ¿verdad? Algo de tela que queda colgando con una estructura de alambre arriba y le puse la saqueta de la vida. Entonces yo lo que hago es que cuando viene el delivery y la coloco en la marquesina, él echa las cosas ahí y no tenemos que hacer contacto. ¿Tú ves? Entonces recojo esto, lo llevo a lavar y después lo usamos. Bueno, y a propósito de este comentario, Fulvio, ya estamos prácticamente en tu tema. Así es que si quieres podemos comenzar contigo. Sí, correcto. Ah, bueno, pues magnífico. Vamos a lo usá y después al tema de Fulvio. Vamos a colocar la pregunta del día, muchachos, para poner a la gente en contexto. María Lourdes, de San Francisco de Macorís, dice, en cuanto a la provincia de Duarte, muy mal. Vamos a ver la pregunta. ¿Cómo califica usted las medidas tomadas por el gobierno en el marco del estado de emergencia? Ella dice que en la provincia de Duarte, muy mal, ya que parece que el ministro de Salud parece que le tiene odio a San Francisco de Macorís por ocultar información, aparte de no mandar insumos médicos para la provincia de Duarte. Bienvenida a Hidalgo, desde San Francisco. Dice, quería decirles que ayer oí un médico decir que el tratamiento para el COVID estaba en la etapa de prueba, aunque se aplicarán al doctor Cruz y Minyan. Ha sido aplicada a nivel general porque está en prueba. El número que termina en 4483 dice, murió un joven en New York del coronavirus que trabajaba en Telenor, sí, el joven Ronnie Berman. Lo vamos a tratar más adelante. Sí, así es. José Manuel Vergés dice que buenos días para todos. Gracias a José Manuel.